Desde Unión del Pueblo Navarro se considera que la firma de ayer en Madrid refleja la solidaridad que Navarra ha tenido con España desde siempre. Los regionalistas valoran que la fórmula alcanzada para calcular la aportación al Estado llega en base a un estudio iniciado en el anterior gobierno regionalista, aunque lamentan que la aportación fijada de 510 millones es algo superior al quinquenio anterior. Los regionalistas aplauden la lealtad institucional al igual que los socialistas que mediante un comunicado valoran positivamente el acuerdo. El PSN señala que sigue siendo necesaria una labor pedagógica por parte del gobierno respecto a lo que es y lo que supone el convenio para evitar interpretaciones interesadas o falsas que se ponen en cuestión cuando es un derecho histórico recogido por la Constitución. Los populares valoran como un logro de su partido el resultado de la negociación del convenio económico entre Navarra y el Estado. Ponen el énfasis en lo que se tiene que devolver a la comunidad foral más de 200 millones de euros que los populares ya tienen dónde colocar y por qué. A reducir los impuestos a los navarros, es decir, a bajar los impuestos. Acaban de aprobar una reforma fiscal que ahoga aún más a los contribuyentes navarros. Pues le pedimos que suspenda esa nueva subida de impuestos. Desde el cuatripartito EH Bildu valora también de forma positiva el acuerdo y pide el Ejecutivo de Barcos un plan de inversiones. Que permita dar respuesta a esas necesidades de las diversas instituciones navarras, las entidades locales, las entidades, el gobierno de Navarra a través de sus departamentos, que dé respuesta a necesidades sociales y sobre todo que dé respuesta a las necesidades en infraestructuras educativas, las necesidades en infraestructuras sanitarias. Para el partido de la presidenta, Guero Abay, el Ejecutivo de Barcos ha demostrado que trabaja de una manera responsable y muy distinta a la de los gobiernos regionalistas, citan, añadiendo que siempre se han plegado a los intereses de Madrid. Positivo también el acuerdo para izquierda-esquerra que lamentaba los tres años de retraso, achacando el sobrepago a los gobiernos de UPN y Partido Popular.